Lo que necesitas saber sobre la vacuna contra la COVID-19 para niños. ¿Qué es la COVID-19? La COVID-19 es una enfermedad grave. Hace que las personas se enfermen mucho. La COVID-19 puede matar a las personas. La COVID-19 se ha extendido por todo el mundo. La COVID-19 aún se está propagando. Puedes leer más sobre la COVID-19 en nuestra hoja de datos sobre la vacuna contra la COVID-19. ¿Qué son las vacunas contra la COVID-19? Ahora hay vacunas contra la COVID-19. Las vacunas son inyecciones. Las vacunas pueden evitar que te enfermes. Hay una vacuna para el sarampión. Hay una vacuna para la varicela. Hay una vacuna para la gripe. Ahora hay una inyección para evitar que tengas COVID-19. Esa inyección se llama vacuna contra la COVID-19. Puedes leer más sobre la vacuna de la COVID-19 en nuestra hoja informativa sobre la vacuna. ¿Qué son las vacunas actualizadas contra la COVID-19? Ahora hay vacunas actualizadas contra la COVID-19. Cuando se hicieron las vacunas originales contra la COVID-19, eran muy buenas para combatir la COVID-19. Pero luego cambió el germen que causa la COVID-19. El germen que causa la COVID-19 cambió a nuevas variantes. Las variantes son diferentes tipos de gérmenes que causan la COVID-19. Puedes haber escuchado de diferentes variantes de la COVID-19, tales como Delta, Omicron, XBB.1.5. Las vacunas originales son menos efectivas para combatir las nuevas variantes del germen de la COVID-19. Así que los científicos hicieron vacunas nuevas y actualizadas. Las vacunas actualizadas se hicieron para combatir las variantes más recientes del germen de la COVID-19. Las vacunas actualizadas son mejores para combatir las variantes más recientes del germen de la COVID-19. Las vacunas actualizadas también se les llama vacunas bivalentes. Las vacunas originales también se les llama vacunas monovalentes. En esta hoja informativa, hablaremos mayormente de las vacunas actualizadas. ¿Quién puede vacunarse contra la COVID-19? Todos a partir de los seis meses de edad pueden vacunarse contra la COVID-19. En este manual, solamente hablaremos sobre las vacunas para los niños de los seis meses hasta los 17 años. Para obtener más información sobre las vacunas para adultos, puedes leer nuestras otras hojas informativas sobre la vacuna contra la COVID-19. Los niños de los seis meses hasta los 17 años pueden vacunarse contra la COVID-19. Pero las vacunas que puedan recibir dependen de su edad. Hablaremos de los niños en cuatro grupos en esta hoja informativa. Los cuatro grupos son los siguientes. Niños de seis meses hasta cuatro años. Niños de cinco años. Niños de seis años hasta once años. Niños de doce años hasta diecisiete años. ¿Cuáles vacunas de la COVID-19 existen para niños de seis meses a cuatro años? Existen dos vacunas diferentes de vacunas contra la COVID-19 para niños de seis meses a cuatro años. Cada vacuna la realiza una compañía diferente. Una vacuna es la de Pfizer. La otra vacuna es la de Moderna. La vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer es una de las vacunas para niños de seis meses a cuatro años. Para niños de seis meses a cuatro años, la vacuna de Pfizer se aplica en tres inyecciones. Al menos una de esas inyecciones debe ser una inyección actualizada de la COVID-19. Niños que nunca se han vacunado contra la COVID-19. Los niños de seis meses a cuatro años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben recibir tres inyecciones actualizadas. Los niños que reciben su primera inyección deben esperar tres semanas. Luego recibirán la segunda inyección. Luego deben esperar ocho semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección. Las tres inyecciones deben ser de la vacuna actualizada. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron una o dos inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Algunos niños de seis meses a cuatro años podrían haber recibido una o dos inyecciones de la vacuna original contra la COVID-19 de Pfizer. Dichos niños deben recibir al menos una inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19. Los niños que han recibido una inyección de la vacuna original de Pfizer deben recibir inyecciones actualizadas. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar al menos tres semanas. Luego recibirán su segunda inyección de la vacuna actualizada. Luego deben esperar ocho semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección de la vacuna actualizada. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Los niños que han recibido dos inyecciones de la vacuna original de Pfizer deben recibir una inyección actualizada. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar tres semanas. Luego recibirán su segunda inyección de la vacuna original. Deben esperar al menos ocho semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección de la vacuna actualizada. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron tres inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Algunos niños de seis meses a cuatro años podrían haber recibido tres inyecciones de la vacuna original contra la COVID-19 de Pfizer. Dichos niños deben recibir una inyección de la vacuna actualizada de Pfizer contra la COVID-19. La inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 es como un refuerzo. Un refuerzo es una inyección de una vacuna que le recuerda a tu cuerpo cómo combatir una enfermedad. Los niños que recibieron tres inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19 deben esperar al menos ocho semanas después de recibir la vacuna original. Después de ocho semanas, pueden recibir una inyección de la vacuna actualizada de Pfizer. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. La vacuna de Moderna es otra de las vacunas para niños de seis meses a cuatro años. Para niños de seis meses a cuatro años, la vacuna de Moderna se aplica en dos inyecciones. Al menos una de esas inyecciones debe ser una inyección actualizada de la COVID-19. Niños que nunca se han vacunado contra la COVID-19 Los niños de seis meses a cuatro años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben recibir dos inyecciones actualizadas. Los niños que reciben su primera inyección deben esperar cuatro semanas. Luego recibirán la segunda inyección. Las dos inyecciones deben ser de la vacuna actualizada. Una vez que el niño reciba su segunda inyección de la vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron una inyección de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19 Algunos niños de seis meses a cuatro años podrían haber recibido una inyección de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Dichos niños deben recibir una inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19. Los niños que han recibido una inyección de la vacuna original de Moderna deben recibir una inyección actualizada. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar al menos cuatro semanas. Luego recibirán su segunda inyección de la vacuna actualizada. Una vez que el niño reciba su segunda inyección de la vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron dos inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19 Algunos niños de seis meses a cuatro años podrían haber recibido dos inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Dichos niños deben recibir una inyección de la vacuna actualizada de Moderna contra la COVID-19. La inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 es como un refuerzo. Un refuerzo es una inyección de una vacuna que le recuerda a tu cuerpo cómo combatir una enfermedad. Los niños que recibieron dos inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19 deben esperar al menos ocho semanas después de recibir la segunda vacuna original. Después de ocho semanas, pueden recibir una inyección de la vacuna actualizada de Moderna. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada de Moderna, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos de seis meses hasta cuatro años Algunos niños están inmunocomprometidos. Inmunocomprometido significa que al cuerpo le cuesta mucho combatir ciertos gérmenes. Puedes leer más sobre lo que significa inmunocomprometido en nuestra hoja informativa de personas inmunocomprometidas y la vacuna. Los niños inmunocomprometidos de seis meses a cuatro años deben vacunarse contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos de seis meses a cuatro años pueden recibir la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna. Los niños inmunocomprometidos de seis meses a cuatro años deben respetar los programas de vacunación que mencionamos antes. Todos los niños inmunocomprometidos de seis meses a cuatro años deben recibir al menos una dosis de la vacuna actualizada. Pero los niños inmunocomprometidos de seis meses a cuatro años pueden recibir inyecciones adicionales de la vacuna actualizada contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos de seis meses a cuatro años pueden recibir otra vacuna actualizada contra la COVID-19 después de dos meses de haber recibido la última vacuna actualizada contra la COVID-19. Si considera que su niño está inmunocomprometido, hable con su médico. El médico de su niño podrá decirle si éste puede recibir otra vacuna actualizada contra la COVID-19. Notas sobre la mezcla de vacunas Mezclar y combinar vacunas es cuando una persona recibe una inyección actualizada de una vacuna contra la COVID-19 diferente que la que recibió originalmente. Por ejemplo, Joe es un adulto. Joe recibió dos dosis de la vacuna original de Pfizer. Ahora Joe puede recibir una inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19. Joe decide recibir una inyección actualizada de Moderna. Joe mezcla y combina vacunas. Los niños de seis meses a cuatro años no deben mezclar y combinar vacunas. Los niños de seis meses a cuatro años solo deben recibir la inyección actualizada de la misma vacuna contra la COVID-19 que ya recibieron. Los niños de seis meses a cuatro años que recibieron las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer Los niños de seis meses a cuatro años que recibieron las vacunas contra la COVID-19 de Moderna solo deben recibir vacunas contra la COVID-19 de Moderna. ¿Cuáles vacunas de la COVID-19 existen para niños de cinco años? Existen dos vacunas diferentes de vacunas contra la COVID-19 para niños de cinco años. Cada vacuna la realiza una compañía diferente. Una vacuna es la de Pfizer. La otra vacuna es la de Moderna. La vacuna de Pfizer es una de las vacunas para niños de cinco años. Para niños de cinco años, la vacuna de Pfizer es una dosis de la vacuna actualizada. Los niños de cinco años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben recibir una inyección actualizada. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron al menos una inyección de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Algunos niños de cinco años recibieron una o más inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Los niños de cinco años que han recibido al menos una inyección de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19 deben recibir una inyección actualizada. La inyección actualizada necesita ser la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. Los niños de cinco años que han recibido al menos una inyección de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19 no deben combinar vacunas. Mezclar y combinar vacunas es cuando una persona recibe una inyección actualizada de una vacuna contra la COVID-19 diferente que la que recibió originalmente. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. La vacuna de Moderna La vacuna de Moderna es otra de las vacunas para niños de cinco años. Para niños de cinco años, la vacuna de Moderna se aplica en dos inyecciones. Al menos una de esas inyecciones debe ser una inyección actualizada de la COVID-19. Niños que nunca se han vacunado contra la COVID-19 Los niños de cinco años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben recibir dos inyecciones actualizadas. Los niños que reciben su primera inyección deben esperar cuatro semanas. Luego, recibirán la segunda inyección. Las dos inyecciones deben ser de la vacuna actualizada de Moderna. Una vez que el niño reciba su segunda inyección de la vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron una inyección de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Algunos niños de cinco años podrían haber recibido una inyección de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Dichos niños deben recibir una inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19. Los niños que han recibido una inyección de la vacuna original de Moderna deben recibir una inyección actualizada. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar al menos cuatro semanas. Luego, recibirán su segunda inyección de la vacuna actualizada. La segunda inyección de la vacuna actualizada puede ser la vacuna de Moderna o de Pfizer. Una vez que el niño reciba su segunda inyección de la vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron dos inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Algunos niños de cinco años podrían haber recibido dos inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Dichos niños deben recibir una inyección de la vacuna actualizada de Moderna contra la COVID-19. La inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 es como un refuerzo. Un refuerzo es una inyección de una vacuna que le recuerda a tu cuerpo cómo combatir una enfermedad. Los niños que recibieron dos inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19 deben esperar al menos ocho semanas después de recibir la segunda vacuna original. Después de ocho semanas, pueden recibir una inyección de la vacuna actualizada. La primera inyección de refuerzo de la vacuna actualizada puede ser la vacuna de Moderna o de Pfizer. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos de cinco años Algunos niños están inmunocomprometidos. Inmunocomprometido significa que al cuerpo le cuesta mucho combatir ciertos gérmenes. Puedes leer más sobre lo que significa inmunocomprometido en nuestra hoja informativa de personas inmunocomprometidas y la vacuna. Los niños inmunocomprometidos de cinco años deben vacunarse contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos de cinco años pueden recibir la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna. Todos los niños inmunocomprometidos de cinco años deben recibir al menos una inyección de la vacuna actualizada. Pero los niños inmunocomprometidos de cinco años pueden recibir inyecciones adicionales de la vacuna actualizada contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos que nunca se han vacunado contra la COVID-19 Los niños inmunocomprometidos de cinco años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben vacunarse. Los niños inmunocomprometidos de cinco años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben recibir tres inyecciones actualizadas de la vacuna de Pfizer. Los niños que reciben su primera inyección deben esperar tres semanas. Luego recibirán la segunda inyección. Deben esperar cuatro semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección. Las tres inyecciones deben ser de la vacuna actualizada de Pfizer. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Moderna. Los niños inmunocomprometidos de cinco años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben recibir tres inyecciones actualizadas de la vacuna de Moderna. Los niños que reciben su primera inyección deben esperar cuatro semanas. Luego recibirán la segunda inyección. Deben esperar cuatro semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección. Las tres inyecciones deben ser de la vacuna actualizada de Moderna. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos que han recibido al menos una inyección de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos de cinco años podrían haber recibido una, dos o tres inyecciones de la vacuna original de Pfizer. Niños inmunocomprometidos que recibieron una o dos inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos de cinco años podrían haber recibido una o dos inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Dichos niños deben recibir al menos una inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 de Pfizer. Los niños inmunocomprometidos que han recibido una inyección de la vacuna original de Pfizer deben recibir dos inyecciones actualizadas. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar al menos tres semanas. Luego recibirán su segunda inyección de la vacuna actualizada. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos que recibieron dos inyecciones de la vacuna original de Pfizer deben recibir una inyección actualizada. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar tres semanas. Luego recibirán su segunda inyección de la vacuna original. Deben esperar al menos cuatro semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección de la vacuna actualizada. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron tres inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Los niños de cinco años podrían haber recibido tres inyecciones de la vacuna original contra la COVID-19 de Pfizer. Dichos niños deben recibir una inyección de la vacuna actualizada de Pfizer contra la COVID-19. La inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 es como un refuerzo. Un refuerzo es una inyección de una vacuna que le recuerda a tu cuerpo cómo combatir una enfermedad. Los niños que recibieron tres inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19 deben esperar al menos ocho semanas después de recibir la vacuna original. Después de ocho semanas, pueden recibir una inyección de la vacuna actualizada de Pfizer. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos que han recibido al menos una inyección de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos de cinco años podrían haber recibido una, dos o tres inyecciones de la vacuna original de Moderna. Niños inmunocomprometidos que recibieron una o dos inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos de cinco años podrían haber recibido una o dos inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Dichos niños deben recibir al menos una inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 de Moderna. Los niños inmunocomprometidos que han recibido una inyección de la vacuna original de Moderna deben recibir dos inyecciones actualizadas. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar al menos cuatro semanas. Luego recibirán su segunda inyección de la vacuna actualizada. Deben esperar cuatro semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección de la vacuna actualizada. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada de Moderna, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos que han recibido dos inyecciones de la vacuna original de Moderna deben recibir una inyección actualizada. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar cuatro semanas. Luego recibirán su segunda inyección de la vacuna original. Deben esperar al menos cuatro semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección de la vacuna actualizada. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada de Moderna, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron tres inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos de cinco años podrían haber recibido tres inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Dichos niños deben recibir una inyección de una vacuna actualizada contra la COVID-19. La inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 es como un refuerzo. Un refuerzo es una inyección de una vacuna que le recuerda a tu cuerpo cómo combatir una enfermedad. Los niños que recibieron tres inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19 deben esperar al menos ocho semanas después de recibir la tercera vacuna original. Después de ocho semanas, pueden recibir una inyección de una vacuna actualizada. La vacuna actualizada puede ser de Pfizer o Moderna. Una vez que el niño reciba su primera inyección de una vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos que han recibido al menos una inyección de la vacuna actualizada de Pfizer o Moderna contra la COVID-19. Es posible que algunos niños inmunocomprometidos de cinco años ya hayan recibido una vacuna actualizada contra la COVID-19. La inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 pudo haber sido de Pfizer o Moderna. Dichos niños pueden haber recibido más inyecciones actualizadas contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos de cinco años pueden recibir otra vacuna actualizada contra la COVID-19 después de dos meses de haber recibido la última vacuna actualizada contra la COVID-19. Si considera que su niño está inmunocomprometido, hable con su médico. El médico de su niño podrá decirle si éste puede recibir otra vacuna actualizada contra la COVID-19. ¿Cuáles vacunas de la COVID-19 existen para niños de 6 a 11 años? Existen dos vacunas diferentes de vacunas contra la COVID-19 para niños de 6 a 11 años. Cada vacuna la realiza una compañía diferente. Una vacuna es la de Pfizer. La otra vacuna es la de Moderna. La vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer es una de las vacunas para niños de 6 a 11 años. Para niños de 6 a 11 años, la vacuna de Pfizer es una dosis de la vacuna actualizada. Niños que nunca se han vacunado contra la COVID-19. Los niños de 6 a 11 años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben recibir una inyección actualizada. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron al menos una inyección de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Algunos niños de 6 a 11 años recibieron una o más inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Los niños de 6 a 11 años que han recibido al menos una inyección de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19 deben recibir una inyección actualizada. La inyección actualizada puede ser la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 o la vacuna de Moderna contra la COVID-19. Los niños de 6 a 11 años que recibieron al menos una inyección de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19 pueden mezclar y combinar vacunas. Mezclar y combinar vacunas es cuando una persona recibe una inyección actualizada de una vacuna contra la COVID-19, diferente que la que recibió originalmente. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer o la vacuna actualizada de Moderna, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. La vacuna de Moderna es una de las vacunas para niños de 6 a 11 años. Para niños de 6 a 11 años, la vacuna de Moderna es una dosis de la vacuna actualizada. Los niños de 6 a 11 años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben recibir una inyección actualizada. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada de Moderna, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron al menos una inyección de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Algunos niños de 6 a 11 años recibieron una o más inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Los niños de 6 a 11 años que han recibido al menos una inyección de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19 deben recibir una inyección actualizada. La inyección actualizada puede ser la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 o la vacuna de Moderna contra la COVID-19. Los niños de 6 a 11 años que recibieron al menos una inyección de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19 pueden mezclar y combinar vacunas. Mezclar y combinar vacunas es cuando una persona recibe una inyección actualizada de una vacuna contra la COVID-19 diferente que la que recibió originalmente. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer o la vacuna actualizada de Moderna, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos de 6 a 11 años. Algunos niños están inmunocomprometidos. Inmunocomprometidos significa que al cuerpo le cuesta mucho combatir ciertos gérmenes. Puedes leer más sobre lo que significa inmunocomprometido en nuestra hoja informativa de personas inmunocomprometidas y la vacuna. Los niños inmunocomprometidos de 6 a 11 años deben vacunarse contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos de 6 a 11 años pueden recibir la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna. Todos los niños inmunocomprometidos de 6 a 11 años deben recibir al menos una inyección de la vacuna actualizada. Pero los niños inmunocomprometidos de 6 a 11 años pueden recibir inyecciones adicionales de la vacuna actualizada contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos que nunca se han vacunado contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos de 6 a 11 años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben vacunarse. Los niños inmunocomprometidos en este grupo de edad se pueden vacunarse con la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer o de Moderna. Pfizer. Los niños inmunocomprometidos de 6 a 11 años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben recibir tres inyecciones actualizadas de la vacuna de Pfizer. Los niños que reciben su primera inyección deben esperar tres semanas. Luego recibirán la segunda inyección. Deben esperar cuatro semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección. Las tres inyecciones deben ser de la vacuna actualizada de Pfizer. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Moderna. Los niños inmunocomprometidos de 6 a 11 años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben recibir tres inyecciones actualizadas de la vacuna de Moderna. Los niños que reciben su primera inyección deben esperar cuatro semanas. Luego recibirán la segunda inyección. Deben esperar cuatro semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección. Las tres inyecciones deben ser de la vacuna actualizada de Moderna. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos que han recibido al menos una inyección de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos de 6 a 11 años podrían haber recibido una, dos o tres inyecciones de la vacuna original de Pfizer. Algunos niños inmunocomprometidos de 6 a 11 años podrían haber recibido una o dos inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Dichos niños deben recibir al menos una inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 de Pfizer. Los niños inmunocomprometidos que han recibido una inyección de la vacuna original de Pfizer deben recibir dos inyecciones actualizadas. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar al menos tres semanas. Luego recibirán su segunda inyección de la vacuna actualizada. Deben esperar cuatro semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección de la vacuna actualizada. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos que recibieron dos inyecciones de la vacuna original de Pfizer deben recibir una inyección actualizada. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar tres semanas. Luego recibirán su segunda inyección de la vacuna original. Deben esperar al menos cuatro semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección de la vacuna actualizada. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron tres inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos de 6 a 11 años podrían haber recibido tres inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Dichos niños deben recibir una inyección de una vacuna actualizada contra la COVID-19. La inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 es como un refuerzo. Un refuerzo es una inyección de una vacuna que le recuerda a tu cuerpo cómo combatir una enfermedad. Los niños que recibieron tres inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19 deben esperar al menos ocho semanas después de recibir la vacuna original. Después de ocho semanas, pueden recibir una inyección de una vacuna actualizada. La vacuna actualizada puede ser de Pfizer o Moderna. Una vez que el niño reciba su primera inyección de una vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos que han recibido al menos una inyección de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos de 6 a 11 años podrían haber recibido una, dos o tres inyecciones de la vacuna original de Moderna. Algunos niños inmunocomprometidos de 6 a 11 años podrían haber recibido una o dos inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Dichos niños deben recibir al menos una inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 de Moderna. Niños inmunocomprometidos que recibieron una inyección de la vacuna original. Los que recibieron la vacuna de Moderna deben recibir dos inyecciones actualizadas. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar al menos cuatro semanas. Luego recibirán su segunda inyección de la vacuna actualizada. Deben esperar al menos cuatro semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección de la vacuna actualizada de Moderna estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos que han recibido dos inyecciones de la vacuna original de Moderna deben recibir una inyección actualizada. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar cuatro semanas. Luego recibirán su segunda inyección de la vacuna original. Deben esperar cuatro semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección de la vacuna actualizada. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada de Moderna estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron tres inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos de seis a once años podrían haber recibido tres inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Dichos niños deben recibir una inyección de una vacuna actualizada contra la COVID-19. La inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 es como un refuerzo. Un refuerzo es una inyección de una vacuna que le recuerda a tu cuerpo cómo combatir una enfermedad. Los niños que recibieron tres inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19 deben esperar al menos ocho semanas después de recibir la tercera vacuna original. Después de ocho semanas, pueden recibir una inyección de una vacuna actualizada. La vacuna actualizada puede ser de Pfizer o Moderna. Una vez que el niño reciba su primera inyección de una vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos que han recibido al menos una inyección de la vacuna actualizada de Pfizer o Moderna contra la COVID-19. Es posible que algunos niños inmunocomprometidos de 6 a 11 años ya hayan recibido una vacuna actualizada contra la COVID-19. La inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 pudo haber sido de Pfizer o Moderna. Dichos niños pueden haber recibido más inyecciones actualizadas contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos de 6 a 11 años pueden recibir otra vacuna actualizada contra la COVID-19 después de dos meses de haber recibido la última vacuna actualizada contra la COVID-19. Si considera que su niño está inmunocomprometido, hable con su médico. El médico de su niño podrá decirle si éste puede recibir otra vacuna actualizada contra la COVID-19. ¿Cuáles vacunas de la COVID-19 existen para niños de 12 a 17 años? Existen dos vacunas diferentes de vacunas contra la COVID-19 para niños de 12 a 17 años. Cada vacuna la realiza una compañía diferente. Una vacuna es la de Pfizer. La otra vacuna es la de Moderna. La vacuna de Pfizer es una de las vacunas para niños de 12 a 17 años. Para niños de 12 a 17 años, la vacuna de Pfizer es una dosis de la vacuna actualizada. Niños que nunca se han vacunado contra la COVID-19. Los niños de 12 a 17 años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben recibir una inyección actualizada. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron al menos una inyección de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Algunos niños de 12 a 17 años recibieron una o más inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Los niños de 12 a 17 años que han recibido al menos una inyección de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19 deben recibir una inyección actualizada. La inyección actualizada puede ser la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 o la vacuna de Moderna contra la COVID-19. Los niños de 12 a 17 años que han recibido al menos una inyección de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19 pueden mezclar y combinar vacunas. Mezclar y combinar vacunas es cuando una persona recibe una inyección actualizada de una vacuna contra la COVID-19, diferente que la que recibió originalmente. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer o la vacuna actualizada de Moderna, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. La vacuna de Moderna La vacuna de Moderna es una de las vacunas para niños de 12 a 17 años. Para niños de 12 a 17 años, la vacuna de Moderna es una dosis de la vacuna actualizada. Niños que nunca se han vacunado contra la COVID-19 Los niños de 12 a 17 años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben recibir una inyección actualizada. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada de Moderna, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron al menos una inyección de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Algunos niños de 12 a 17 años recibieron una o más inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Los niños de 12 a 17 años que han recibido al menos una inyección de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19 deben recibir una inyección actualizada. La inyección actualizada puede ser la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 o la vacuna de Moderna contra la COVID-19. Los niños de 12 a 17 años que han recibido al menos una inyección de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19 pueden mezclar y combinar vacunas. Mezclar y combinar vacunas es cuando una persona recibe una inyección actualizada de una vacuna contra la COVID-19 diferente que la que recibió originalmente. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer o la vacuna actualizada de Moderna, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron la vacuna Novavax. La vacuna Novavax es otra vacuna contra la COVID-19. Algunos niños de 12 a 17 años recibieron la vacuna Novavax. La vacuna Novavax funciona ligeramente diferente que las vacunas de Pfizer y Moderna. La vacuna Novavax tiene diferentes ingredientes que las vacunas de Pfizer y Moderna. Los niños de 12 a 17 años que recibieron una o más inyecciones de la vacuna Novavax deben recibir una inyección actualizada. La inyección actualizada puede ser la vacuna de Moderna o de Pfizer. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer o la vacuna actualizada de Moderna, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años. Algunos niños están inmunocomprometidos. Inmunocomprometido significa que al cuerpo le cuesta mucho combatir ciertos gérmenes. Puedes leer más sobre lo que significa inmunocomprometido en nuestra hoja informativa de personas inmunocomprometidas y la vacuna. Los niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años deben vacunarse contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años pueden recibir la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna. Todos los niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años deben recibir al menos una inyección de la vacuna actualizada. Pero los niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años pueden recibir inyecciones adicionales de la vacuna actualizada contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos que nunca se han vacunado contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben vacunarse. Los niños inmunocomprometidos en este grupo de edad se pueden vacunar con la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer o de Moderna. Pfizer. Los niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben recibir tres inyecciones actualizadas de la vacuna de Pfizer. Los niños que reciben su primera inyección deben esperar tres semanas. Luego recibirán la segunda inyección. Deben esperar cuatro semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección. Las tres inyecciones deben ser de la vacuna actualizada de Pfizer. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Moderna. Los niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años que nunca se han vacunado contra la COVID-19 deben recibir tres inyecciones actualizadas de la vacuna de Moderna. Los niños que reciben su primera inyección deben esperar cuatro semanas. Luego recibirán la segunda inyección. Deben esperar cuatro semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección. Las tres inyecciones deben ser de la vacuna actualizada de Moderna. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos que han recibido al menos una inyección de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos que recibieron una o dos inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años podrían haber recibido una o dos inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Dichos niños deben recibir al menos una inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 de Pfizer. Los niños inmunocomprometidos que han recibido una inyección de la vacuna original de Pfizer deben recibir dos inyecciones actualizadas. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar al menos tres semanas. Luego, recibirán su segunda inyección de la vacuna actualizada. Deben esperar cuatro semanas. Finalmente, recibirán su tercera inyección de la vacuna actualizada. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos que recibieron dos inyecciones de la vacuna original de Pfizer deben recibir una inyección actualizada. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar tres semanas. Niños que reciben su segunda inyección de la vacuna original deben esperar al menos cuatro semanas. Niños que reciben su tercera inyección de la vacuna actualizada. Niños que reciben su tercera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron tres inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años podrían haber recibido tres inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19. Dichos niños deben recibir una inyección de una vacuna actualizada contra la COVID-19. La inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 es como un refuerzo. Un refuerzo es una inyección de una vacuna que le recuerda a tu cuerpo cómo combatir una enfermedad. Los niños que recibieron tres inyecciones de la vacuna original de Pfizer contra la COVID-19 deben esperar al menos ocho semanas después de recibir la vacuna original. Después de ocho semanas, pueden recibir una inyección de una vacuna actualizada. La vacuna actualizada puede ser de Pfizer o Moderna. Una vez que el niño reciba su primera inyección de una vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos que han recibido al menos una inyección de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años podrían haber recibido una, dos o tres inyecciones de la vacuna original de Moderna. Algunos niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años podrían haber recibido una o dos inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Dichos niños deben recibir al menos una inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 de Moderna. Los niños inmunocomprometidos que han recibido una inyección de la vacuna original de Moderna deben recibir dos inyecciones actualizadas. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar al menos cuatro semanas. Luego recibirán su segunda inyección de la vacuna actualizada. Deben esperar cuatro semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección de la vacuna actualizada. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada de Moderna, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos que han recibido dos inyecciones de la vacuna original de Moderna deben recibir una inyección actualizada. Niños que reciben su primera inyección de la vacuna original deben esperar cuatro semanas. Luego recibirán su segunda inyección de la vacuna original deben esperar cuatro semanas. Finalmente recibirán su tercera inyección de la vacuna actualizada. Una vez que el niño reciba su tercera inyección de la vacuna actualizada de Moderna, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños que recibieron tres inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años podrían haber recibido tres inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19. Dichos niños deben recibir una inyección de una vacuna actualizada contra la COVID-19. La inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 es como un refuerzo. Un refuerzo es una inyección de una vacuna que le recuerda a tu cuerpo cómo combatir una enfermedad. Los niños que recibieron tres inyecciones de la vacuna original de Moderna contra la COVID-19 deben esperar al menos ocho semanas después de recibir la tercera vacuna original. Después de ocho semanas pueden recibir una inyección de una vacuna actualizada. La vacuna actualizada puede ser de Pfizer o Moderna. Una vez que el niño reciba su primera inyección de una vacuna actualizada, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos que recibieron la vacuna Novavax. La vacuna Novavax es otra vacuna contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años recibieron la vacuna Novavax. La vacuna Novavax funciona ligeramente diferente que las vacunas de Pfizer y Moderna. La vacuna Novavax tiene diferentes ingredientes que las vacunas de Pfizer y Moderna. Los niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años que recibieron una o más inyecciones de la vacuna Novavax deben recibir una inyección actualizada. La inyección actualizada puede ser la vacuna de Moderna o de Pfizer. Una vez que el niño reciba su primera inyección de la vacuna actualizada de Pfizer o la vacuna actualizada de Moderna, estará al día con su vacuna contra la COVID-19. Niños inmunocomprometidos que han recibido al menos una inyección de la vacuna actualizada de Pfizer o Moderna contra la COVID-19. Algunos niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años pudieron haber recibido una inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19. La inyección de la vacuna actualizada contra la COVID-19 pudo haber sido de Pfizer o Moderna. Dichos niños pueden haber recibido más inyecciones actualizadas contra la COVID-19. Los niños inmunocomprometidos de 12 a 17 años pueden recibir otra vacuna actualizada contra la COVID-19 después de dos meses de haber recibido la última vacuna actualizada contra la COVID-19. Si considera que su niño está inmunocomprometido, hable con su médico. El médico de su niño podrá decirle si éste puede recibir otra vacuna actualizada contra la COVID-19. ¿Mi niño tendrá efectos secundarios después de recibir la vacuna? Algunos niños tendrán efectos secundarios después de recibir la vacuna contra la COVID-19. Esto es normal. La mayoría de los efectos secundarios son moderados. La mayoría de los efectos secundarios desaparecen en un par de días. Estos son algunos de los efectos secundarios comunes de la vacuna de la COVID-19 en niños. Para niños menores de 3 años, dolor donde se aplicó la inyección, llanto, cansancio, no querer comer. Para niños mayores de 4 años, dolor donde se aplicó la inyección, fiebre, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos. Si está preocupado por los efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19, hable con el médico de su niño. El médico de su niño puede ayudarle a realizar un plan para ayudar a su niño con los efectos secundarios. Si su niño no tiene un médico de cabecera, puede preguntar a cualquier otro proveedor de la salud que atienda a su niño. Algunos ejemplos de proveedores de la salud son los siguientes. Personal de enfermería Asistentes médicos Farmacéuticos ¿Cómo sabemos que las vacunas sean seguras para los niños? Las vacunas son seguras para los niños. Las vacunas se probaron en niños de todas las edades. Las vacunas se probaron en niños de todas las razas. Luego se realizaron análisis en los niños. Los análisis evaluaron si los cuerpos de los niños podrían combatir la COVID-19. Los análisis mostraron que los cuerpos de los niños sí pueden combatir la COVID-19. Sabemos que las vacunas son seguras para los niños. Sabemos que las vacunas funcionan para proteger a los niños de la COVID-19. Los niños de 6 meses a 11 años reciben inyecciones menores que los adultos. La cantidad de vacuna en las inyecciones para niños es más pequeña que en las inyecciones de los adultos. Esto se debe a que los cuerpos de los niños son más pequeños que los cuerpos de los adultos. Los niños necesitan menos vacuna para protegerlos que los adultos. Los niños solo reciben la cantidad de vacuna absolutamente necesaria para protegerlos de la COVID-19. No reciben una mayor cantidad de vacuna que eso. ¿Dónde se puede vacunar a los niños contra la COVID-19? La mayoría de los niños recibe la vacuna contra la COVID-19 de su médico. Si usted tiene niños, puede llevarlos con su médico para que reciban sus vacunas contra la COVID-19. Algunas farmacias también vacunan a niños contra la COVID-19. Así como también algunas clínicas de salud. Si sus niños no tienen un médico de cabecera, puede llevarlos a una farmacia o clínica de salud. ¿Por qué es importante vacunar a los niños contra la COVID-19? Es importante vacunar a los niños contra la COVID-19. Cuando se vacuna a los niños contra la COVID-19, se protegen a sí mismos contra la COVID-19. Vacunarse significa que tienen menos posibilidad de que se contagien de la COVID-19. La COVID-19 puede hacer que los niños enfermen de gravedad. La COVID-19 puede hacer que los niños enfermen durante mucho tiempo. Algunos niños que se contagian de la COVID-19 también pueden contraer una condición llamada MISC. El MISC es una condición grave. Puede provocar que se hinchen órganos en el cuerpo, como el cerebro o el corazón. El MISC puede perjudicar y matar a los niños. La mejor manera de prevenir el MISC es vacunar a los niños contra la COVID-19. Cuando se vacuna a los niños, también protegen a otros contra la COVID-19. Vacunarse contra la COVID-19 significa que tienen menor probabilidad de contagiar la COVID-19 a otros. Esto protege a las personas que no pueden vacunarse, como por ejemplo, los bebés menores de 6 meses, las personas con ciertas discapacidades que no pueden vacunarse. También protege a personas que podrían recibir menor protección de las vacunas, como las personas inmunocomprometidas. ¿Qué sucede si mi niño cambia a un grupo de edad mayor desde su última dosis? La dosis de la vacuna es cuánta vacuna reciben las personas en cada inyección de la vacuna que reciban. Las dosis de la vacuna cambian entre los grupos de edades. Los niños más grandes reciben dosis mayores que los niños más pequeños. Los niños que cambian a un grupo de edad mayor deben recibir el tipo de vacuna y dosis para el grupo de edad mayor. Por ejemplo, Kenny recibió las vacunas originales contra la COVID-19 cuando tenía 11 años. Ahora tiene 12 años. Kenny ahora debe recibir la dosis de la vacuna actualizada para los niños de 12 a 17 años. El médico de su niño puede decirle exactamente cuál vacuna contra la COVID-19 debe recibir su niño. Si su niño no tiene un médico de cabecera, puede preguntar a cualquier otro proveedor de la salud que atienda a su niño. Algunos ejemplos de proveedores de la salud son los siguientes. Personal de enfermería. Asistentes médicos. Farmacéuticos. ¿Mi niño puede recibir otras vacunas al mismo tiempo que la vacuna contra la COVID-19? Sí. Los niños pueden recibir otras vacunas al mismo tiempo que la vacuna contra la COVID-19. Esto incluye la vacuna contra la gripe al mismo tiempo que la vacuna contra la COVID-19. Hable con el médico de su niño si desea que su niño reciba varias vacunas al mismo tiempo. ¿Qué sucede si mi niño o yo necesitamos ayuda para recibir las vacunas? La ayuda se refiere a cambios que permiten que las personas con discapacidades reciban las mismas cosas que las personas sin discapacidades. Algunas ayudas comunes son las siguientes. Un intérprete de lenguaje de señas. Recursos en lenguaje sencillo o Easy Read. Espacios accesibles para sillas de ruedas. Hable con el proveedor de la salud que aplica las vacunas a su niño. El proveedor de la salud puede trabajar con usted para determinar la ayuda que necesite usted o su niño. El proveedor de la salud puede determinar cómo proporcionar dicha ayuda. También puede contactar a DIAL. DIAL es la línea de información y acceso para personas con discapacidades. Disability Information and Access Line DIAL ayuda a las personas con discapacidades a vacunarse contra la COVID-19. Puede comunicarse con DIAL mediante Llamada de voz Videollamada o llamada TTY Mensaje de texto Correo electrónico Webchat Puede obtener más información sobre DIAL en HTTPS barra inclinada barra inclinada ACL.gov barra inclinada DIAL ¿Qué sucederá con las vacunas contra la COVID-19 en el futuro? Comenzando a partir del otoño del 2023, las vacunas de la COVID-19 muy probablemente serán inyecciones anuales. Serán como recibir la vacuna contra la gripe que recibe todos los años. Las vacunas contra la COVID-19 muy probablemente cambiarán año con año. Cambiarán para que puedan protegerlo contra las nuevas variantes de la COVID-19. Las variantes son diferentes tipos de gérmenes que causan la COVID-19. Puede haber escuchado de diferentes variantes de la COVID-19. Tales como las siguientes. Delta Omicron XBB.1.5 Algunas personas, como las personas inmunocomprometidas, podrían recibir más de una inyección contra la COVID-19 al año. No tenemos toda la información sobre cómo serán las vacunas contra la COVID-19 en el futuro. El gobierno sigue tomando decisiones sobre lo que pasará a las vacunas contra la COVID-19 en el futuro. El gobierno sigue tomando decisiones sobre la COVID-19 en lo que pasará a las vacunas contra la COVID-19. La COVID-19 no produce la COVID-19 en el futuro. Chioma